Como quisiera volver a ver mi tierra otra vez Aún recuerdo el día en que partí con la mirada triste creí morir Como una espina amarga clavada aquí en mi pecho Cargada de ilusiones yo me fui dejando mil promesas para ti Para que yo al volver te dé todo mi ser Hoy ha pasado el tiempo ya lo ves me encuentro sola y triste otra vez Solo tengo recuerdos de estos bellos momentos Se me hace muy difícil retornar extraño con nostalgia a mi hogar Y no tomas que llorar para volver a empezar Solo quisiera volver a ver mi tierra otra vez Solo quisiera volver a ver mi tierra otra vez Aunque no tenga trabajo Aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo Aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Tu fragancia de mujer Me llega a enloquecer Y tu vives ausente sin saber Que yo sueño alcanzar Tu amor alguna vez Dulce mujer, dulce mujer Sé que al fin te conquistaré Te conquistaré Con una mirada Y que después te regalaré Te regalaré Con la flor robada Y en una noche de amor Cuando se oculte el sol Serás mi enamorada Me lo dice el corazón Con el corazón destrozado El rostro mojado Soy tan desechada Quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo juego Desde su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me estremecían Señor, tú que estás en el cielo Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel Me desespero Cada momento Desde tu partir Llega a mi mente Recuerdos junto a ti Una ilusión Un gran amor Que solamente Un fracaso entre los dos Cierro los ojos Para no pensar Que nuestras vidas Se han quedado atrás No puedo más No puedo más Quiero llorar Debo olvidarme Y arrancarte De mi ser Tanto amor Me mata y me da vida A la vez Tanto amor Si vieras Me desgarras La piel Tanto amor ¿Para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor ¿Para qué? Morena Sé que te estoy haciendo daño Que está matándote de pena Morena Pero es que sigo encadenada Ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no he podido No No puedo olvidarla No, no he podido No Ay Y es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No voy a olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Y para qué te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Y para qué te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Aunque tú Me has dejado en el abandono Aunque tú Me has dejado sin ilusiones Aunque tú Me has dejado en el abandono En vez de maldecirte En mis noches de colmo De bendiciones Loro sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras